Con carrera de motocross, la troncal celebró sus 34 años de cantonización. Los habitantes de esta tierra próspera disfrutaron al máximo de esta competencia. La troncal albergó a más de 100 pilotos que participaron en una espectacular válida de motocross, en homenaje a sus fiestas de cantonización. La competencia realizada en 11 categorías contó con gran número de espectadores. Fue un trabajo que lo hemos hecho totalmente con el corazón y el alma para que estas fiestas de la troncal sean lo mejor. Agradezco a todos estos pilotos que han venido, que se han dado cita hoy día aquí en esta pista. El evento está hermoso, agradezco mucho a la municipalidad por haber hecho este evento que reúne a los ciudadanos troncaleños, formando así el convivir y el poder tratarnos mejor entre nosotros. Los osados pilotos que llegaron de diferentes partes del país hasta la pista de la troncal, mostraron sus habilidades con impresionantes saltos en cada manga disputada. En la segunda manga que pude correr, les cuento que tuve problemas en mi moto, pero gracias a Dios solucioné y pude quedar en segundo lugar. Y sumo la totalidad de primer lugar en categoría MX2, representando a la troncal. Chispas, conversanos, ¿cómo te fue hoy día? Bien. En la segunda manga me caí. ¿Hable duro? Estaba primero, pero un resbalón. Y entonces, pasando de que de segundo, de la siguiente manga, quedé primero. ¿A quién agradeces todo esto? Primeramente a Dios y segundo a mi familia. Este evento fue organizado por el Club Deportes Extremos La Troncal y contó con el apoyo del GAT municipal de este cantón cañarejo. Un saludo y un beso enorme a Forza Deportiva. ¡Suscríbete al canal!